A mi me encantan las frutas y en esta época de verano son perfectas, las podemos combinar y hoy tengo una mezcla de sabores riquísimos, he mezclado aquí las stroberis frescas con melón de agua acompañado también con la papaya o como también se conoce como la fruta bomba, ya están troceaditas y ya están listas para recibir una deliciosa salsa que les voy a preparar así que es algo distinto porque voy a utilizar una fruta para hacer una salsa para servir con fruta, que vamos a utilizar en esta ocasión, los deliciosos kiwis que ya los cociné, tiene dos etapas esta receta porque primero cocinamos el kiwi, lo vamos a cortar, le quitamos la corteza y se cocina con azúcar y jugo de limón y luego se pasa por el procesador de alimento, queda así cremosito y lo que hacemos entonces es hacer una mezcla, vamos a utilizar yogur fresco, no he añadido más azúcar porque no es necesario ya el kiwi tiene el azúcar que necesitamos para estas recetas. Finalmente vamos a utilizar también queso crema que si está en las dos grasas algunas calorías en cuanto a grasa se refiere, podemos utilizar un queso crema libre de grasa o bajo en grasas. Así que ahora con el alambre vamos batiendo hasta unir todos estos ingredientes, vamos a ver como lo puede servir, que alternativa tenemos pues, tenemos copitas como esta de cristal transparente que permite que se vean las frutas, se ven muy atractivas y con mucho color que invita a comerlas y vamos finalmente a coronarlas con un poquito de la salsa. Los invito a que busques su periódico primera hora, la sección a tu manera y que siga inventando en la cocina. Está en la cocina. Le doido. Với su periódico. Gracias.